Lectura de la profecía de Malaquías Yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y ahora para ustedes es esta advertencia, sacerdotes. Si no escuchan y no se deciden a dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, yo enviaré sobre ustedes la maldición. Ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos con su doctrina. Han pervertido la alianza con Levi, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo les he hecho despreciables y viles para todo el pueblo, porque ustedes no siguen mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. No tenemos todos un solo Padre, no nos ha creado un solo Dios, porque nos traicionamos unos a otros, profanando así la alianza de nuestros padres. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Fuimos tan condescendientes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a hacernos. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga, cuando les predicamos la buena noticia de Dios. Trabajábamos día y noche para no serles una carga. Nosotros, por nuestra parte, no cesaremos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios que actúa en ustedes, los que creen. Evangelio según San Mateo Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les alude en las plazas y que la gente los llame Rabí. Vosotros no os hagáis llamar Rabí. Porque uno solo es vuestro maestro. Y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre. Porque tenéis un Padre. Y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos. Porque su caudillo es uno. El Cristo. El mayor entre vosotros tiene que ser su ministro. Porque aquel que se ensalce será humillado. Y aquel que se humillare será ensalzado. El mayor entre vosotros